Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso os traigo un vídeo cargado de recuerdos, cargado de añoranzas del pasado y es que el otro día estuve hablando con unos amigos y recordamos aquella red social que usábamos cuando éramos jóvenes ¿vale? 20, para los que no lo supierais y que había pasado con esa red social si aún seguía en uso y que pasó con todas las fotos que nosotros pusimos allí dentro entonces me metí, investigué y las saqué entonces tengo un montón de fotos de cuando era joven, años 2008, 2009, 2010 años cuando era un simple mocoso y os las traigo para enseñarlas a vosotros y comprobemos los pardillos que eran en aquella época así que sin matilación, vamos con las fotos vale, tengo que decir que no he visto ninguna foto, ¿vale? para que las impresiones que tengamos sean primerizas y vamos allá con la primera foto que subí al 20 Julián del pasado, no me defraudes ¿pero qué es esto, por favor? ¿qué es esto, Julián? vale, la primera foto que subí al 20, cuando yo era joven, esto yo creo que sería por 2008 o una cosa así, una barbaridad así es la abuela de la fabada, claro que sí, ¿por qué no? mira, la tenía ahí su judía, la abuela de la fabada es como tu primera paso a marcar el camión, ¿no? pues mi primera foto, la abuela de la fabada muy bien, pero en el pasado bueno, vamos a continuar, no nos paremos mucho en esta foto ¿tenemos a un mono en moto? sí, ¿por qué no? un ser unicejo ¿qué leches es esto? a ver, vamos a ponernos en serio, Julián ¿qué leches hiciste? o sea, ¿por qué? ¿por qué le pones aquí a un ser unicejo con un tupe jameicano? vale, que éramos jóvenes, ¿vale? así que vamos a darte un voto de confianza, ¿vale? vamos a confiar en ti, vamos a ayudarte a que vayas mejorando la típica foto en pizza, ¿vale? bien, no está mal hemos dado un paso adelante, ¿vale? vamos vamos mejorando por favor, ¿qué es esto? por favor, ¿qué es esto? es que me estoy quebrando ya, ¿eh? ¿qué nariz? ¿qué es esto? como veis, yo en mi pasado era un gamberrente, un delincuente y me hacía fotos en plan mira, mira qué brazo tengo o sea, me hacía este brazo me hacía cuidado, ¿ve? me hacía cuidado que tú me metes así y me dices un del pecho para adentro, ¿ve? oh, oh, oh fotos de la graduación mi graduación, segunda, bachiller con bol madre mía qué belleza ¿habéis visto esto, por favor? ¿cómo se nos resisten las chicas? era imposible nos las quitábamos y decimos, en plan fuera, fuera tenemos que correr por las calles fotos muy interesantes o sea, no voy a contar esta foto, ¿vale? en plan hijo de puta es el que la hizo, ¿eh? oh, y aquí tenemos la foto de la noche por favor, la foto del vídeo bol, tío o sea voy a hacer un frío en tu cara pero muy grande porque ¿has visto la cara que tiene? bueno yo no iba a reírme que mi cara tampoco estaba muy muy vallana que ya en aquella época tenía aparato tiene el pelo hecho mierda yo era un blancurrio de pastel y aquí tenemos la formación de los Power Rangers, ¿vale? perfecto Power Rangers azul Power Rangers blanco Power Rangers negro Power Rangers marrón oscuro atención, por favor que tenemos aquí al John Travolta de la sala, madre mía pero tú ves este tío yo veo a este tío en una sala y digo ¿por qué? porque no es mayor de edad sino bueno, no, en este momento siquiera interesante que buenas fotos, por favor pero, pero, que fotos madre mía esto está para entrar en los anales de la historia, por favor vamos no hay fotos más descriptivas que estas estos son auténticas fieras por favor fieras de la noche que cuando salen lo dan todo ojo que entramos ya en etapa universitaria hemos pasado ya del colegio hemos pasado ya del bachiller hemos dado un pasito adelante vamos a la etapa universitaria primera paella que efectiva por favor mira, tú eres que esta gente tiene edad de ir a la universidad o sea, yo es que veo a este tío y digo a ver secundaria está por allí o sea ahora todo recto a la izquierda entras entras cierras y hasta que no tengas pelo en la barba no salgas de ahí por favor atención, atención y tu barba ¿qué pasa con tu barba tío? maria mía está pa' escualido tío tío maria mía tú vas por la calle ves este coche ¿qué piensas? este coche es marronero este coche es marronero conduciendo sin carne de conducir camisica blanca este coche es marronero y aquí tenemos nuestro primer concierto de consumo y respeto acabamos vamos chorreando sudor lo que no estaba escrito por todo el cuerpo y aquí pues es claro para lucir nuestro potente físico no echamos una foto claro que así en aquel momento no teníamos vergüenza no sabíamos lo que era la vergüenza ¿eso qué? ¿eso se come o se mastiga? cuidado que aquí entramos en una noche bastante movidita ¿vale? es la noche de nochevieja 2011 a ver test de pasado ese pelo que que por qué por qué tienes el pelo así ¿no ves que no veas que estaba hecho un mugriento bueno esta foto refleja lo que pasó esa noche alcohol comida y bueno amigos tenemos aquí una muñeca diabólica que madre mía madre mía lo que pasó esa noche y tenemos al capitán Camus en escena ¿vale? es el de la izquierda para los que no lo conozcáis lo conoceréis dentro de poco ah spoiler spoiler aquí tenemos os vais dándolo todo por favor una noche de fácil descontrol merece una foto como esta merece una fotaza como esta os vais ahí mucho más y me esplendor esta foto refleja el acto de máxima intensidad de cualquier persona cualquier persona puede tener ¿vale? es una foto que simplemente es brutal no tiene mayor significado ¿eh? cuidado cuidado que entramos ya en las fiestas del pueblo ¿vale? las mejores fiestas del año y aquí tenemos a Will como empieza a aparecerle ya esa esa perillita por aquí bajo ya empieza formarse esa barba de vikingo que él tiene hoy en día un pasito más hacia el will del presente bueno vamos a ir ya concluyendo bueno aquí tenemos una foto con el grupo Daki de arriba esto fue en 2000 seguimos en 2012 y es que fuimos a la OPA lumbreras a este festival espera que está escondida entre tantas pulseras OPA lumbreras bueno esta no está de OPA lumbreras de dos años después la primera murió porque era ya vieja y nos encontramos con este grupo en la piscina grupo que hemos visto posteriormente en el vídeo del viña ¿vedlo? muy buen vídeo y bueno vamos a terminar con una foto a lo grande hicimos un agujero metimos a vol le pusimos pechos y luego le dibujamos un y esa foto va a quedar para la posteridad y Will ahí que pues en plan sexy sexy señorita de pavo frío bueno con esta última foto concluimos el vídeo antes la gente cuando me veía por la calle pensaba que era un tipo decente una persona seria al principio un poco tímido pero después divertido pero después de este vídeo mi dignidad ha caído un picado creo que aún quedan fotos vale he subido o sea en este vídeo aparecen las fotos que yo subía faltan las fotos en las que estoy etiquetado que supongo que serán más así que si os habéis quedado con ganas de reír de mí aún más pues me lo decís por aquí abajo ya hago un segundo vídeo cuando se supiera cuando se etiquetaba doble diversión doble feria de mi aparata así que nada chicos llegados a este punto solo nos queda despedirnos como decimos siempre todo bien si eres y no quieras adiós estamos trabajando estamos trabajando para traeros gracias 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 por por mandar un whatsapp a este momento un poco un poco